una milla a la distancia aquí en este tercer evento y ya abren las compuertas y están en carrera lucha grande en esos primeros metros ahí a la parte de afuera está melissa a la parte de adentro chiquitina roja están ahora entrando ya en la recta lejana chiquitina rojas despega tres cuerpos adentro se coló para el segundo que locura a cabeza lucha en el tercero melissa n y decir de se acercan ahora al poste de los 800 metros y chiquitina roja se mantiene en la delantera con dos cuerpos melissa n y decir de lucha en el segundo a uno y medio en el cuarto lugar se ha quedado que locura van a los últimos 600 metros y chiquitina roja cuerpo y medio al frente decir de al segundo a uno melissa en el tercero a medio para el cuarto adelanta el ejemplar que locura decir de pasar a la delantera en los 400 metros finales por cabeza para la segunda posición la lucha es tremenda está adelantando ahí está melissa en él también en esa lucha está atacando a la parte de al al centro en la despreciada y que locura junto a la valla interior que vino de atrás para ganar por un cuerpo 12лу Nextう las 4 1 2 3 2 2 2 3 B 2 3 2 2 5 6 5 Gracias.